Sentinela Velatro infernal Se maquilla Ve bien Me susurra ¿Por qué caí Y se ríe De mí? Abre el abdomen Comen con placer Y relléname de sal Mi carne solo busca De tu mal Es roja y animal Pero sospecho De tu desprecio Que busca toda vida Delucidar Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!